Bien, buenos días a todos y todas a una nueva clase de Biología Vegetal 1, no sé, o 0, no sé. Hoy día vamos a continuar con la materia, ayer vimos licófitas, ¿cierto? Donde estaban los licopodios, ¿no es cierto? Seleginela, los isoetes, ¿ya? Que es un grupo, como les decía, medio paralelo al resto de las plantas vasculares. Y hoy día vamos a ver un grupo que se llama monilocitas, ¿ya? Voy a presentar, vamos a hacer la clase un poquito diferente hoy. En vez de pasarles diapositivas, vamos a conversar un poco de los grupos. Todavía estos grupos, la gente tiene menos como cercanía o experiencias a veces que con, por ejemplo, plantas con flores, que es inevitable que todo el mundo las haya visto. Lo mismo que las hipnospermas, es muy probable que la gente tenga cierto tipo de interacción. Pero, por ejemplo, ya vimos con las licófitas, que no, o sea, nadie anda, ¡Oh, Cacha, mira las licófitas! ¡Oh, qué bacán! No, ¿cierto? Como que nadie anda mirando licófitas por la vida. Entonces, nos vamos a ubicar un poquito donde estamos. Ya, este es una filogenia de las plantas, como del universo, ¿no es cierto? Y si nosotros vemos aquí, esto es lo mismo que ponerlo de lado, ¿ah? Por si acaso, simplemente, o sea, como para allá, aquí está vertical, pero es lo mismo. Tenemos que el origen de las plantas terrestres es monofilético, eso ya lo sabemos. Tenemos acá un grupo, que son las monosporengiadas, las biófitas, donde están las hepáticas, los mucos y los antocerotes, que ya los vimos. Y acá apareció un grupo de las plantas vasculares propiamente tal, plantas con silema y fluema diferenciados en el esporofito. Y dentro de ese grupo, se fijan que hay dos grupos hermanos. Está este, que son las licófitas, que yo les decía que es como el paso al lado dentro de la evolución de las plantas vasculares. Y después todas las otras que parten en la base con los helechos, incluidos los silótum y los equicétum, los hierro al platero, ¿sabes qué tenés? Y después aparecen las plantas con semilla, ¿vale? Y seguimos para adelante, ¿ya? Si se fijan, nos queda harto para acá. Entonces, ayer estábamos viendo aquí, ¿no es cierto? Y vamos entonces a entrar aquí, a este clado, que se llama eufilófitas. Eufilófitas significa que tienen megafilas, es decir, o hojas verdaderas, o eufilas. Que las hojas, cuando aparecen, dejan un rastro folial. ¿Ya? Eso significa que inmediatamente arriba de una hoja o una rama hay una interrupción del tejido vascular. ¿Sí? ¿Ya? Después voy a hacer un mono para que lo entendamos eso. Las raíces son monopodiales, en vez de las licófitas que son dicotómicas. Monopodial significa que tiene una raíz principal chascona para los lados. Eso es, ¿vale? Entonces, dentro de las eufilófitas sale esta rama que se llaman monilófitas y esta otra rama que son las plantas con semillas. Esto no tiene nivel como taxonómico, es un clado. Recuerden, aquí están los helechos. ¿Ya? Hay algunos que lo consideran como una división, ¿cierto? Hacen el equivalente con una categoría taxonómica, pero otros lo ven como un clado. Oye, ojo, por favor, no estoy viendo el chat ni nada. Entonces, si quieren decir algo, tienen que hablarme o avisarme para que yo les diga. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con las monilófitas? ¿Ya? Los esporangios se encuentran en zoros. Zoros son básicamente agrupaciones de esporangios. ¿Sí? Y una de las características principales es que tienen otro tipo de organización del tejido vascular, ¿ya? Que se llama sifonostela. Y esa sifonostela es un tipo de estela que ya no es una protostela como en las licófitas. Es decir, el tejido vascular no está como un cilindro sólido, sino que hay al medio parenquima. Hay otro tipo de tejido entre la parte de afuera y la parte de adentro. Y el tejido vascular. ¿Ya? Entonces, el tejido vascular no forma un cilindro sólido, sino que forma como un tubo de confort, que es hueco adentro, que tiene otras cosas adentro. Y eso hace que tenga estas megafilas, hojas con laguna folia. ¿Vale? Y aquí tenemos un montón de grupos. Hay algunos que los van a conocer. Por ejemplo, este grupo de acá son como los helechos típicos cuando yo digo helecho. La gente hace así como una imagen mental. Ya, es este grupo. Estos son los helechos con cara de helecho, con olor a helecho y pinta helecho. ¿Ya? Pero acá tenemos otras cuestiones más raras. ¿Ya? Que son, y vamos a partir con este grupo, los X-Z-Tunes. ¿Ya? Tenemos dentro de este clavo de las monilófitas, tenemos el orden X-Z-Tales y la familia X-Z-C. ¿Ya? Yo creo que esto también es probable que los hayan visto alguna vez. Vamos a poner aquí. Les dicen Horsetail, hierba del platero. ¿Ya? Hierba del platero. O limpia plata. ¿Ya? O cola de caballo. Eso es más raro, pero... ¿Ya? ¿Cómo son estos cuestiones? Son unos helechos primitivos, bien modificados, que no tienen pinta helecho. O sea, si yo veo esto, no parece un helecho. Como así, oye, gáchate el helecho. ¿Cierto? Que no, como que no, ¿cierto? Pero son helechos primitivos. Una de las características típicas es que tienen nudos y entranudos con hojas chiquititas. Miren, esas café son las hojas. Tallos fotosintéticos y que son estriados. No sé si alcanzan a ver que tienen como... Entonces, si yo lo toco, es áspero. Además, las paredes celulares por fuera tienen sílice. Y eso hace que sea áspero, duro, y que por eso, literalmente, se usaban para limpiar plata. Por eso se dice limpiar plata o hierba del platero. Porque es como una lija o como una escofina. Entonces, le pasaban a las cosas con plata. Y como es duro esto tiene sílice, servía para limpiar la tapa. Se han puesto bien de moda como plantas ornamentales en lugares así como pitucos, así como condominios o edificios pitucos. Y uno puede ver estos equisetum, ¿ya? La familia equisetase está representada por un solo género, equisetum, ¿ya? Y este equisetum... ¿Hay un comentario? Sí, no son bambú. Efectivamente. O sea, puede ser que parezcan, porque de hecho los bambú también tienen nubos y entre nubos completos. Y tienen este mismo aspecto como articulado, segmentado. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? A eso también le dicen las parragueras, ¿o no? No tengo idea. Sí, porque también como usted había dicho, como que los ponen en traletas de condominios así, pero también le... no sé si le estoy confundiendo, pero también había unas cosas como que salían duras en mi patio que le decían esparragueras, que como que tiraba tallas así, y después como que salía la hojita. Tócalo, si son tiesos, así como áspero al tacto, tienen que ser de estos. No sé si yo tenía que hacer un corte de las manos por tratar de sacarlos sin guantes. Ah, entonces capaz que no, porque esto no corta. Ya, es áspero nomás. ¿Profe? Sí. Me voy a hacer un mini resumen de lo que son las monófitas que llegué un poquito tarde. Ah, mirá tú. Una disminución cortita, si no pasa nada. Sí, es que si llegan tarde, entonces... ¿de qué no es culpa mía? No, ya. Bueno, estamos hablando... Se fijan que tengo que ir para atrás con toda la cuestión. Estamos hablando, aquí están las plantas, ¿no es cierto? Tenemos acá las plantas vasculares. Tenemos un grupo hermano que es las licófitas y otro grupo que son las eufilófitas. Las licófitas tienen micrófilas, lo vimos ayer, y las eufilófitas tienen megáfilas porque tienen otro tipo de estela, como sifonastela o eostela. Dentro de las eufilófitas, el clavo más primitivo son las monilófitas, que son los helechos y todos los parientes, los primos, los tíos, los hermanos de los helechos. ¿Ya? Ah, ya. Dentro de las monilófitas, ¿cuál es la característica? Ahí están las características, pero básicamente tienen una sifonoestela. ¿Qué es una sifonaestela? Es que el tejido vascular adentro del tallo, en la sección transversal, está como un tubo de confort. ¿Ya? Es decir, no es sólido el cilindro, sino que es hueco. Y adentro tiene parenquima o a veces un hoyo nomás. ¿Ya? Y esto es un tipo de estela distinto a la protostela, que es un cilindro sólido de tejido vascular. ¿Vale? Ya, profesor. Muchas gracias. Vale. Dentro de las monilófitas, estamos viendo el primer grupo, que son este, equicetales, equicetase, género, equicetum, que es este que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, tienen un rizoma. Voy a... No sé si van a llevar los monos feos. Este está mejor. ¿Ya? Tienen un rizoma, que es un tallo subterráneo, donde salen raíces. ¿Ya? Y tienen esta típica organización como nudos entre nudos, sol completo. Las hojas y ramas salen de forma verticilada. Verticilada significa que salen tres o más en el mismo punto. Y tienen este aspecto así como en chascón. ¿Ya? Entonces, de este punto salen varias ramitas. Y estas ramas son fotosintéticas. Hay algunas ramas que son fértiles. Y en la punta hay un estróbilo o cono, ¿ya? Donde están los esporangióforos y tienen los esporangios por la cara de adentro. Y estos esporangióforos tienen una pinta como de placas. ¿Ya? Obviamente no se ve bien. Pero... A ver si... ¿Ya? Bueno, ahí no está tan sumiado, pero cada una de esas como cuadraditos son como un escudo. ¿Ya? Que tiene un palito. Y por la cara de hacia adentro tienen los esporangios. ¿Ya? Obviamente la fase dominante, en este caso, es el esporofito. El gametofito es una cuestión así chiquitita. Que crece en el suelo. ¿Ya? No quiero darle mucho cuento con los ciclos de vida. Pero simplemente como para que nos ubiquemos. Este es el esporofito. Estos conos estróbilos producen los esporangios. Ahí debajo están los esporangios. Tienen la espora. Las esporas tienen unas colitas que se llaman eláteres. Que son simplemente para dispersar la espora. Y esto al microscopio es bacán porque uno las pone con luz. Y se empiezan a desenrollar solas. Cuando se secan y uno le pone calor. Empiezan como un monito de cuerda. ¿Cachai? Que se empiezan como a desenrollar. Y eso tiene que ver con la dispersión. ¿Ya? Estas esporas germinan y generan esta estructura. Que es el gametofito tipo prótalo. También es como una cuestión plana así. Y que tiene arqueogonios anteridios. Y que obviamente se produce la fecundación. Y el arqueogonio está puesto en el gametofito femenino. Y ahí el cigoto y el embrión inicial crece pegado, puesto en el gametofito. Y una vez que se hace independiente esto como que se degrada. ¿Ya? Así es el ciclo de vida. Y... Estróbili. Aquí está la cosa de los estróbilos. Se fijan que tienen como esas placas. ¿Ya? Entonces hacia adentro de esas placas. ¿Ya? Cada una de esas placas para adentro tiene los esporangios. Así. Es como que fuera un paraguas donde le cuelgan hacia abajo los esporangios. Que después se abren y salen las esporas haploides. Mediótica. ¿Ya? Los equisetum tienen algunas propiedades medicinales. Sirven como diurético. Esto es lo que yo les decía de verticilo. Donde están nubos entre nubos. Estas son las hojitas. ¿Ya? Estas son los tallos. Y en los nubos salen ramas también así. De forma... Como... Porque todas... Entonces se les da... Como así. También había fósil. En la época del carbonífero. Uno podía encontrar fósiles como estos. Esta es una... Reconstrucción. ¿Cachan? Bosques de quicétum gigante. ¿Ya? Estas son los fósiles que se obtienen más o menos grandes. Eran así. De esta onda. ¿Cachan? Y coexisteros con algunos dinosaurios. Profe, si lo escucho cortado. Fósiles. Yo he visto... He visto... ¿Ahora sí? El internet a veces me falla. ¿Ahora? ¿Aló? Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Ya? No sé... No sé... No sé qué... ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Aquí tenemos como una reconstrucción de un ambiente carbonífero. Entonces... Este es calamites. Estas son sigilaria o lipiodendron. ¿Se acuerdan? Que eran de las licófitas fósiles. Pero esto es un... Una equicetácea fósil. ¿Se fijan? Así. Eran las tremendas cuestiones gigantes. Súper bacanes. ¿Ya? Y eran medias leñosas. Entonces... Era una cuestión súper loca. ¿Ya? Así, mira. Eran como... Literalmente... Árboles de X-Setum gigantes. Y hay fósiles. Y lo que les estaba contando... Es que yo vi... Con mis propios heyes... Esto. En un museo. Porque... Tenía pitutos. Porque trabajaba en paleobotánica en su momento... Con una profe. Y entré a la colección... Del museo... De Historia Natural de Londres. No a la que se vea al público... Sino que a la de investigación. Y me mostraba unos cajones. Y era así como el maletín de Pulp Fiction. Que se dice... ¡Uuuh! Unas cuestiones, pero... ¡Guau! Súper bacanes. ¿Ya? Entonces... Hay mucha fósil. Pero... En la actualidad solo quedan puros de X-Setum. Que son estos que están aquí. Y en Chile... Hay dos especies de X-Setum... De forma natural. Y hay otras que son plantadas como... Eh... Como les decía... De bonito nomás. ¿Ya? De forma silvestre... El más común es... Eh... X-Setum bogotense. Ahí no sé lo escribí mal. Ahí sí. X-Setum bogotense. Que es chiquitito. De hecho, en el campo oscurauma... Que ustedes no conocen... Bueno... ¡Oh! ¡Qué cruel! Eh... En el campo oscurauma... En el campo oscurauma hay... Así como... Y como es tan chiquitito... Parece pasto. Ya... No sé si ustedes ya han... Han como llegado a la conclusión... De que hay un montón de cosas que parecen pasto... Que no son pasto. Eh... Es chiquitito... Y crece como en la orilla... A la salida de la cafetería de la facultad de ciencia... En la orilla... ¿Sí? Como que fuera pasto... Pero no es pasto. Es X-Setum. De hecho, ahí hay un pasto... Y ese otro es X-Setum. ¡What! Pero sí. ¿Ya? ¿Cómo se distingue? Porque se pueden ver así como esos puntitos blancos... Que corresponden a los nudos... Y yo puedo tocarlo... Y tiene este aspecto áspero como articulado. Y el otro que hay en el norte... Es este. Es más grande. Que es el X-Setum gigante. ¿Ya? Eh... Ahí está un ayudante del curso. No. Ahí hay una persona con un X-Setum gigante. Este es más típico del norte. ¿Ya? Eh... Parece que es el mismo gallo. ¿No es cierto? ¿O no? Es como el Slenderman de los X-Setum. Bueno. Eh... Y... Está en el... Aquí está. X-Setum gigante in northern Chile. A two-year-old... Bla, bla, bla. Ahí está. Ya, X-Setum. ¿Cómo es el... El... Ayu? Lo que yo les decía... Eh... El tallo del X-Setum tiene este estilo. ¿Ya? Eh... No sé si alcanzan a ver que tiene esta... Esta como superficie estriada. Con valles y costillas. ¿Ya? Estas se llaman costillas. Y estas son los que les dan esa textura como áspera. Porque es como... Tic, 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 tic. ¿Cachai? Como... Áspero. ¿Qué sé yo? ¿Ya? Tiene acá... Eh... Parte como de... Colénquima, ¿no es cierto? Parénquima. Aquí está el anillo de tejido vascular. ¿Se fijan? Esos que son... Estos son hoyos nomás. Son lagunas de... De tejido... Hoyo. Un hoyo de aire. ¿Ya? Este es el tejido vascular. Eso es como... Como medallas. No sé cómo... ¿Qué parecen? ¿Se fijan? Que parecen como una medalla de dibujo animado. ¿Ya sabes que se ponen así la gente? Bueno, no sé qué parecen. Pero... Ese es el tejido vascular. Y esto es parénquima de nuevo. Y acá también hay un hoyo. ¿Ya? Entonces, el tejido vascular forma este cilindro. Ahí. ¿Qué dice? Este cilindro. Y aquí de nuevo hay médula. Entonces, no es sólido. Acá. En una protostela, todo el silema está acá al medio de forma sólida. ¿Ya? Esta es la diferencia con una sifonoestela. Entonces, tiene hojas que tienen, obviamente, laguna foliar. ¿Ya? ¿Pero qué era eso blanco? ¿Cuál blanco? Hay un montón de blanco. En el centro. Esto es un hoyo. Ah, ya hueco. Es una laguna... Se llama como laguna medular o qué sé yo. Pero es un hoyo. En este caso no es sólido. En los tallos que son más jóvenes, esto está con parenquima. Y en los tallos un poquito más viejos, esto es un hoyo. Simplemente es porque el ambiente en que viven los equiséticos, generalmente en zonas como de orilla de agua o derechamente metido en el agua. ¿Ya? Como semiacuático o qué sé yo. Pero, de hecho, en los típicos como edificios, qué sé yo, están a cipo. ¿Cachai? Entonces, ese tipo de estructura como de hoyos, erénquima o lagunas adentro del tejido es una adaptación para evitar la hipoxia, para no ahogarse. ¿Ya? Es como para que se mantengan los tejidos oxigenados. ¿Cachai? ¿Sí? Aquí en Curama también hay ahí a la orilla de la laguna, hay qué sé yo. Es bastante común. Lo que pasa es que hay que fijarse que es eso y no otra cosa. ¿Vale? Sí. Otra cosa es que los conos, ¿siempre van a estar o van a estar por como un rato? ¿Cuándo hay sus fases reproductivas? No, pues cuando, sí, no siempre. O sea, por ejemplo, mira acá, estos tienen y los otros no tienen. O sea, también pasa por fases y por períodos y qué sé yo. Por ejemplo, en algunos ambientes que son muy secos, el rizoma vive todo el año, pero la parte de arriba se va secando. O se muere y rebrota. ¿Cachai? Y después rebrota y en cierta época produce los esporangios y qué sé yo. Y a veces tú puedes pillar, por ejemplo, unos secos con los esporangios puestos porque ya están muertos. Y después, el otro año, pilláis los qué sé yo. ¿Cachai? ¿Y en los conos, cuáles son los zoros? En este caso, en este caso particular, no se habla de zoros. Eso está presente como en los otros grupos, excepto en silotum. Pero en el fondo, ¿qué es un zoro? Un grupo de esporangios. Y en este caso, los esporangios no están agrupados en zoros. Eso pasa, es como la excepción. Los esporangios aquí están en el esporangióforo. Zoros pillo acá y acá. Ay, se me no pintó. Eso es Inmanatia. ¿Ya? O sea... Ay, no sé cómo hacerlo ya. Pero de aquí para acá, todos tienen zoros. Esos también tienen como unos zoros. No sé. Pero claramente, como que el grupo más típico, ¿ya? Es este. Polipodiase. Los polipodiales y qué sé yo. Aquí los zoros se ven súper evidentes. Ahí los vamos a ver, tranquilo. ¿Vale? Este es como una excepción. Por eso a veces los clados como que tienen características, pero hay algunos que... Fíjate, esta es la base. Son los más primitivos. Entonces, son como... Por eso yo decía que son el hecho. Molecularmente son el hecho. Pero son raros. Y de hecho, por mucho, mucho, mucho tiempo, eran consideradas una división aparte de los helechos, distinta de los helechos. O una clase distinta de los helechos. ¿Ya? Y van a encontrar probablemente muchos libros de botánica que no los tratan de esta manera. Esto es como 2020, no sé, 2018, no sé. Pero todas las cosas que sean un poquito más viejas no las van a encontrar así. Las van a encontrar como... Esfenóxida. ¿Ya? O Esfenófita. Como una división o como una clase de las estereófitas y como no helechos. ¿Ya? ¿Estamos? Estamos, estamos. Ya. Después viene este grupo que es hermano de este otro grupo. Los ofioglossum y los filotum son también helechos raros. Fíjate, también están como en la base. Ya empiezan a tener un poquito más de cara del hecho. Pero igual son raros. ¿Ya? Ofioglossum. Un amigo intentó trabajar con ofioglossum y no los pidió nunca, así que... Ofioglossum es un... En Chile hay dos géneros que estaban, Botrichium y ofioglossum. ¿Qué significa ofioglossum? ¿Glossum no era lengua? Glossum es lengua. ¿Y ofio, ofidio? ¿Qué es lo de ofidio? Sí, ven, estoy de acuerdo. Ofidio significa serpiente. Entonces, ofioglossum significa literalmente lengua de serpiente. Y algunos estróbilos, la parte de los esporangios, o hojas con esporangios, en este caso, parecen como la colita de una serpiente de cascabel, ¿cachai? No sé. Hay que ser creativo. ¿Ya? Estos son ofioglossum y Botrichium, que es el otro género que está en Chile. ¿Ya? Esta es la pinta que tienen. ¿Cuál es la característica? Es que tienen unos esporangios... Eso es como distinto a lo del hecho porque generalmente los helechos más típicos tienen hojas divididas. ¿Ya? Y acá, estos bichos tienen como una sola hoja que se divide en una parte fotosintética y en una parte reproductiva. ¿Cachai que es como la... sale de la misma cuestión? Como... Es como que este es el tallo y de ahí sale una parte plana y una parte reproductiva. Es súper raro. Son súper enanos. No sé si alcanzan a notar como el zoom. Esto mide, no sé, de tres centímetros. Cinco centímetros. Es súper chico. ¿Ya? Y además son efímeros. Es decir, solo viven una pequeña ventana de tiempo cuando recién llovió. ¿Cachai? Qué sé yo. Y después se secan y desaparecen. ¿Ya? Ahí está más o menos la relación de tamaño. Son súper chiquititos. ¿Ya? En Chile está este, por ejemplo. Ofeo es un cortofotóide. Entonces son difíciles de pillar. ¿Cachai? No es un grupo muy fácil porque en general alguno no los pilla. Esos son los ofeos rosum. ¿Ya? Ahí tenemos la planta. Este es el esporófilo. La hoja de los esporangios. ¿No es cierto? Y ahí salen los esporangios y con qué sé yo. ¿Vale? Y el otro grupo hermano de estos son un grupo también de hilechos que se ven raros. ¿Ya? Que no tienen como pinta hilecho típico que son los xilotum. Los xilotum se ven básicamente como un palo dicotómico. ¿Ya? Se fijan que es el tallo fotosintético. Tiene unas hojas súper chiquititas y se divide siempre de a dos que es una característica súper primitiva. ¿Ya? Aquí tenemos como un esquema. Tenemos un rizoma. Sale una rama aérea. Estas son las hojas chiquititas. Y siempre se divide de a dos. Y salen ahí unos esporangios que están generalmente de a tres. Por eso se llama sinangios. Sinangios significa sinangios, sinjunto. ¿Ya? Que están los tres pegados. Y salen como ahí en la axila. ¿Ya? De unas hojitas. ¿Ya? Estos xilotum son también súper raros. Súper pocas especies. No son muy comunes. Simplemente como para que cachen que existen. Si alguna vez van a China y se los pillan. No sé. Bueno. ¿Ya? Así se ven con Zoom. No sé. Esto lo esporangios. Que es un sinangio porque son tres pegados. ¿Se fijan? Y si uno hace un corte puede ver que son en una misma como bolita. Esporangios distintos. ¿Ya? ¿Se fijan? Xilotum. El ciclo de 10 es medio loco del xilotum porque la fase del gametofito del xilotum. ¿Ya? Es dependiente de hongos. Es como micotereotrófica. Colonizada por un hongo. Es súper raro. ¿Ya? Pero. ¿Cachai? Así. Este es como un gametofito de xilotum. Bueno. Ya. Entonces tenemos. Xsetum, ofiolosum y xilotum. Que son tres grupos de helechos primitivos con una pinta de no helecho. Como son raros. Son como las excepciones. A partir de ahora, desde Maratia para acá, tienen más pinta como de helecho. ¿Ya? La condición más primitiva dentro de los helechos que aparece como en estos grupos y en Maratia es que sean eu-esporangeados. Es decir, que tienen esporangios de muchas capas de células. Lo vamos a ver en Maratia. Maratia en Chile no hay. Son elestes tropicales. Y si se fijan, díganme que esto no tiene más pinta como de helecho. ¿Sí o no? ¿No? Sí, sí tiene. Y tiene como pinta tropical también. Como más frillosa. Es tropical. Efectivamente son más tropicaloides. Y tienen una pinta de helecho. Ya como que... Si yo veo un silótum, no sé si yo puedo decir, ah, cállate el helecho. O un x-setum. O un ophiolosum. Igual es como raro. Pero esto es como ya la cuestión típica de los helechos. Con las hojas divididas. ¿Ya? Porque toda esta mega cosa es una sola hoja. A eso se refiere con hojas divididas. ¿Ya? Y ahí están los esporangios. Los helechos en general se agrupan en eusporangios y leptosporangios. Los eusporangios tienen esporangios que son como una masa sólida de células de varias capas en su origen. ¿Ya? Se ve como una masita. Como un pan. Que adentro está la espora. Y los leptosporangios tienen un tipo de esporangio que es súper característico y que tiene pie. O sea, esporangio con palito, leptosporangeado. Esporangio sin palito que parece un pan, eusporangio. ¿Ya? Entonces ahí tenemos maratia. ¿Se fijan? Ahí están los... ¿Sí? Hay unas plantitas muy parecidas que uno las toca y como que se mueven las hojitas. No sé. Pero ¿cuáles son? Ya. Esas son las mimosa púdica. Pero es simplemente el parecido es porque tiene una hoja compuesta. Es porque tiene una hoja dividida. ¿Ya? Pero si tú ves la planta, nada que ver. Porque la mimosa es un árbol, de hecho, grande. Y tiene los folígolos, qué sé yo, y la hoja es menos dividida que esta. Pero sí, podría ser parecido. ¿Ya? Es una mimosa púdica. Esa. ¿Ya? Que tú le pegás a la hojita y se cierran los cosas. ¿Ya? Pero no es una leche, es una planta con flor. Es un árbol. ¿Ya? Ya siempre fue. Entonces, tenemos las maratias como helechos eos por angiado. ¿Ya? Dentro de la clasificación, silótum también son eos por angiados, también son eos por angiados. ¿Ya? Estos me los voy a sentar porque son raros. Y ya, fíjense. Desde aquí, desde cuando salimos de maratia, entramos en los helechos leptos por angiados. O sea, desde aquí hasta abajo, desde osmondales hasta polipodiales, son todos leptos por angiados. Es decir, la condición más derivada dentro de los helechos es ser lepto por angiados. Y los por angiados, lepto por angiados, tienen una pinta que uno los cacha de lejos. Así, ah, cachate el por angiado lepto por angiado. ¿Cómo es? Recuerden que los eos por angiados eran como unos pancitos de masa de células. Los lepto por angiados tienen palito y por fuera tienen una única capa de células con engrosamientos que se llama anillo. ¿Ya? ¿Lo alcanzan a ver? Y es tan típico que si yo lo veo es como, ah, ya, listo. Miren, palito, anillo. Listo. Lepto por angiados. Gracias. ¿Ya? Y estos lepto por angios en los helechos lepto por angiados se agrupan en fiesta rave de varios que parecen así como garrapatas, no sé. Pero no sé si alcanzan a ver que uno ve estas bolitas y estas bolitas en un eos por angio, generalmente es un es por angio. Acá esta bolita son decenas de lepto por angio. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Ya? Aquí tenemos como una microscopía electrónica. Cada una de esas cositas es un lepto por angio. ¿Cachan? Loco. ¿Sí o no? Aquí se ve como con lupa, más o menos. Más o menos. ¿Ya? Esta tapita, esta tapita, esta tapita se llama inducio y algunos helechos la tienen y otros no la tienen. ¿Y qué es el inducio? Es como una tapita del zoro. Este es un zoro, este es un esporangio y este es un inducio. ¿What? Y estas son las esporas que tienen su típica marca. Aquí tenemos una foto pintada del esporangio. Palo, se llama pedúnculo o pedicelo. Aquí hay otra. El pedúnculo o pedicelo. El anillo. Y adentro de la espora. Este es un lepto esporangio. ¿Sí? ¿Estamos pulentos? Y dentro de los helechos lepto esporangiados vamos a ver un poquito de diversidad como para que se ubiquen nomás. Tenemos primero la familia Imelofilacea, que en Chile está muy representada, sobre todo en el bosque templado. ¿Ya? Hay Imelofilum, Imeloglossum, Imeno... Son helechos preferidos de una amiga personal que se llama Pepa Parra, que trabajó su tesis de doctorado con estos bichitos. Los Imelofilum tienen un nombre común que les dicen helechos película. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque literalmente son helechos que están hechos de una sola capa de células. ¿What? No tienen estoma, porque si tuvieran un estoma, el estoma pasaría para el otro lado de la hoja. ¿Ya? Son literalmente como una película. Excepto donde están los nervios, toda la parte plana de la hoja es una sola capa celular. ¿Ya? Obviamente están asociados ambientes a bosques súper húmedos. ¿Ya? Y tienen una capacidad muy bacán de tolerar la desecación. Cuando la cosa no hay agua, se encrespan y se secan y se ven café. ¿Ya? Se ven como que estuvieran muertos. Y si uno les mira la fotosíntesis, qué sé yo, cero. Es como que están muertos. ¿Ya sé? Y tú agarrás un chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Entonces, como se ven, estos son elementos muy bacanes. Ahí, no sé si... Ah, sí, miren. ¿Ya? Este está húmedo, seco, le echo agüita así, y de nuevo se pone así. ¿Ya? ¿Me fijan? Ah, pero este no es, es inmenofilo. Bueno. Este, de hecho, debe ser el paper de ellos, ¿o no? Marcelo Garcés. León Bravo. Bueno, León Bravo trabajó ahí con ellos, si se fijan pueden ver aquí ese... Ah, no viene el caso, pero... Quiero ver si este era el paper de la paper. No importa, no importa, no importa, da igual, ya. Entonces, inmenofilum hay en Chile una gran diversidad, ¿ya? Están también tratadas en la flora de Chile, están tratadas las familias inmenofilaces. Hay una súper gran diversidad, y son no tan fáciles de identificar. O sea, por ejemplo, no sé, pues, se fijan que los caracteres no son tan obvios, ¿ya? Entonces, estos son, obviamente, los zoros, ahí están los por angioantros, y son súper bonitos, ¿ya? No sé si alguien los ha visto, pero se encuentran en los troncos, son epícitos de troncos... De troncos como... Los troncos típicos salen así para el lado, ¿ya? No sé si habrá alguna foto que sea buena. Ah, sí, ¿se fijan? Esta foto está sacada de abajo para arriba, digamos. Este es un tronco vertical, y estas están creciendo así para el lado. ¿Ya? Entonces, se viven con lo que chorrea del agua por los troncos, ¿ya? ¿Profe? ¿Sí? Cuando fui a Huilo Huilo y para allá, para Cochamó, yo varias veces como que pisé accidentalmente esos como... como... helechos, porque salían así de la madera, y como que la hoja se le da alguna necrosis así como súper rápida, igual. Entonces, eso se puede explicar por el hecho de que venga solamente una cama celular, ¿no? Lógico, lógico. Si tú los pisáis, dañas la única capa de células que se mueren, pues, claro. Son súper delicados. De hecho, son súper fotosensibles. Si tú le pones de exceso de luz, se mueren. Nosotros, o sea, con la Pepa Parra, en la U de Conce, ella tenía trasplantes de estas cuestiones, pero era un invernadero que tenía riego automático por así... por dispersión, y una maya rachel súper cerrada para que esté oscurito, porque con mucha luz se queman y se mueren. Son súper delicados, pero a la vez resistentes y son bacanes todo el hecho. Y menos film. ¿Vale? Parece nalga, sí. Sí, 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 sí. Jardín botánico de viña... Puede ser, ¿ah? No, no, no te... No sé, puede ser. Ya. Familia Gleikenace, o sea, orden Gleikenales, Gleikeniales, esta es la familia Gleikenace, ¿ya? En Chile también hay Dipteridace, pero Gleikenias son más comunes, yo he visto hasta aquí en la quinta región, ¿ya? Yo trabajé con una Gleikenia en su momento, no sé si han cachado que yo he hecho cada cuestión, o sea, es como, he cantado la en micro y la Antártica, de todo, pero bueno. Eh... Tenemos que estas son las Gleikenias, en Chile tenemos Gleikenias cuamulosa, Gleikenias cuadripartita, eh... Espérate, eso. Esta, esta es bien común, ya yo la he pillado por ahí. Es típico que es división como dicotómica de las Gleikenias, eh... Así. Esta está obviamente arborizado, pero así como que se ven, ¿ya? Ya vamos a llegar a los, a los Plegnum y esas cosas que se llevan acá, esas cuestiones están más adelante, están como en los grupos más derivados, ¿ya? Este es como una Gleikenia. Ya, eh... Hay, hay varias especies en Chile de Gleikenias, no, no tantas, tienen como cinco, si es que no me acuerdo bien. Yo trabajé con la espora, es bien, mirando esporas, es súper entretenido. Eh... ¿Gracias? Sí. Eh... Yo acá tengo un libro, bueno, que tiene, eh... fotos del hecho, y la parte que señala las esporas dice que también pueden ser dispersadas por hormigas. ¿Por hormigas? Sí, dice las esporas también pueden ser dispersadas por las hormigas. No tenía ni idea. Sí, en general, hasta donde yo, igual yo no soy experto en el hecho, ni mucho menos, hasta donde yo sabía, bueno, estas esporas se dispersan por, cuando se seca ahí, se dispersan por el aire, o por el agua. Pero por supuesto, si andan dando vueltas hormigas, eh... se les va a pegar esto, y los van a transportar. ¡Qué loco! ¿De qué libro es ese? Eh... Esperen, denme un segundo, usted, siga sus clases, después se lo muestro. Dale, dale, Tengo que encender la cámara y soy un desastre en este momento. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Esa organización, esa organización como meda cascada que tenían, ¿es por alguna razón? No, así es como, así es la estructura del, esto es una mata donde salen varios individuos, no, pero así es como la estructura del, de este... Esta es otra especie. Ya. ¿Sí? Ya, eh... A ver, algo que usted le pueda... Ya. ¿La... la... la idea, ¿tienen rizoma o no? Claro. Sí, esto está cortado, pero en el fondo debajo hay un rizoma, que es un tallo gordito, eh... no sé si... Aquí, ahí hay un pedazo del rizoma. Es un tallo gordito que está enterrado, subterráneo. ¿Ya? Y de ahí salen raíces, raíces adventicias, digamos. Eh... A ver, déjame ver si puedo poner un... Eh... Eh... Fern... Eh... 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 ¿Ya? ¿Se fijan? Este es el rizoma, de ahí salen raíces, y, eh... de aquí, en algunas yemas, salen las botas. Una cosa típica de los helechos, sobre todo de los helechos leptosporangeados, es que tienen hojas compuestas, o hojas divididas, que se llaman. ¿Qué significa hojas compuestas? Significa que la hoja está hecha como de mini hojas, pero esto es una sola. ¿Cómo sé yo que esta es una sola hoja? Porque hay una continuidad morfológica, y porque en la base hay una yema, ¿ya? Y eso indica que es una sola hoja. Otra característica típica, es que las hojas cuando recién están brotando, tienen esta estructura de cabeza de violín. ¿Ya? No sé si lo han visto, pero, eh... Como ultratípico, eh... A ver... Es que, a ver, hay mucha gente que le gusta como... Así. Ya, esto es típico de los helechos, y esto se llama prefoliación circinada, que es que las hojitas, cuando están brotando, salen como enrolladas como cabeza de violín. Ya, es típico en los helechos. Entonces, si tienen dudas de si algo es un helecho, pueden ver las hojas jóvenes, y si salen como así, es un helecho, excepto que hay un grupo que es de las zicas, que también tienen esta cosa, pero son distintas, en general. Ya. ¿Se fijan? Hoja dividida, hoja compuesta, se fijan que esto es todo una sola hoja. Entonces, eso se le llama hoja dividida. Es una hoja hecha de mini hojas. No voy a ver mucho detalle de lo que significa monofológicamente, pero no sé si me entienden. Es, por ejemplo, la diferencia entre una hoja de un poroto y la hoja de un gomero. ¿Sí? O la hoja de un aromo y la hoja de un gomero. ¿Me entienden eso? Ya, con el libro tengo como un mega zoom de eso. ¿Qué? Ahí se ven como las megas por ahí. ¿O no? Se ven. Es solo como zoros. O sea, sí. Eso. Es solo. Ya. Ahí decimos todo el nombre del libro. Ya. Entonces, seguimos en la evolución. Nos vamos a saltar esto y vamos a ir hacia el pineales. Entonces, acá hay unos bien entretenidos porque dentro de Marsilea y Salvinia hay helechos que son heterosporios. Todos los otros son isosporios. ¿Ya? Y en cambio en Marsilea que todo el mundo va a decir ¡Ah! ¡Acá está el trébol! No. Son unos helechos bien raros también que son, por ejemplo, hay en Brasil. Brasil tropical. Hay algunos de estos que son semiacuáticos. Y la gracia de estos de Marsilea y Salvinia es que son heterosporios. ¿Ya? Y que no es típico. Todos los otros helechos leptosporios son isosporios. Y también tiene, obviamente, consecuencias evolutivas porque la tendencia evolutiva es a la heterosporía en los grupos más derivados. ¿Ya? Y la zona acuática. Y los otros son Salvinia. Salvinia. Que es un helecho acuático también. Que también es heterosporio. Y Azola. Este helecho es como maleza en acequia, lugares así como canales y cuestiones así. Y se asocia con bacterias fijadoras de nitrógeno. ¿Ya? Entonces produce eutroficación de agua. Entonces, por ejemplo, si ustedes van, no sé, Algarroba, yo voy a actuar para allá porque mis papás tienen una casa en el campo por ahí. hay un canal cerdo que pasa por la ciudad y sale al mar. ¿Ya? Y está lleno de azola. Lleno de azola. En Chiloé, por ejemplo, las turberas y lugares como agua que que están interesados, qué sé yo, se tapan de azola y huelen a a político. Ya. Eso es con este grupo. Entonces, el orden cervinial es una de las características que tiene es que son heterosporios. ¿Ya? Ahí dice heterosporus. ¿Qué significa eso? Que son heterosporios. ¿Ya? Los otros no. Y por último tenemos acá ciales. Ah, aquí están unas familias bacanes. Dentro de ciales tenemos la familia Dixon y Asia que dentro de lo del hecho para mí es como vamos a hablar de las cuestiones bacanes. ¿Por qué? Porque es una familia que incluye lechos arborescentes. ¿Ya? Y nosotros tenemos en Juan Fernández unas Dixonias que son nativas de Juan Fernández. Juan Fernández tiene un clima más obviamente surar con influencia más como polinésica tropicaloide entonces tiene un clima súper distinto a Chile continental y se pueden dar y hay como casi bosques de estos delechos arborescentes. Este es de Tasmania pero recuerden que nosotros tenemos bastante A ver ¿Qué Dixon hay en Juan Fernández? Está la Dixon y Estana Cáchesele el hecho bacán o sea no ¿Por qué? ¿Por qué eres tan bacán? Esta la Dixon y Berterona Cáchesele un helecho así como de 2-3 metros de alto yo me sentiría un plesiosabrio o sea toda la onda bueno recordar también que los helechos había un grupo de helechos que eran helechos arborescentes también así gigantones meos con tronco y que esos también ya se extinguieron todos ya estos helechos son muy bacanes muy bacanes a mí me gustan mucho pero bueno Cáchese parece hasta como una palmera pero pero es un helecho ¿verdad? Loco yo he visto en Chile por si acaso algunas casas que tienen helechos arborescentes ornamentales no no los nativos no los de Juan Fernández pero por ejemplo en el congreso en el congreso nacional hay como la otra vez me invitaron a grabar una cuestión no sé qué cosa y en unas partes hay como unos patios interiores que se yo habían unas dicsonias son helechos súper bacanes y el otro es la lofosoria este también es de esta familia que es un helecho que está en el sur de Chile y si alguien ha ido al sur de Chile ha visto esta cuestión porque es ya paquetean abundante es como así también es súper grande para que tengan una idea de tamaño de la hoja es como esta es una hoja es grande es grande ya si ustedes van no sé por Tomón cualquier lado como por ese lado del bosque templado van a encontrar kilos de lofosoria es precioso este helecho tiene también propiedades medicinales el pelito de las hojas jóvenes tiene una escama ya esas escamas se pueden usar como cicatrizante vale hay algunos países a todo todo del mundo que se comen lo del hecho por este caso en estos países así como de donde vive Bjork ya se los comen se los comen como los brotes jóvenes así yo no personalmente no he comido nunca porque no sé no sé qué tal será supongo que que bueno ya ¿dónde estamos? y por último llegamos acá al orden polipodiales que básicamente aquí echaron todo o sea es como oye ¿y qué hacemos con todos los helechos que tienen más cara de helecho? acá ¿ya? y aquí están como los helechos más típicos más comunes donde están todas estas familias como por ejemplo esa ¿no es cierto? vamos a ver si bueno polipodiácea algunos que ustedes pueden encontrar en la calle por ejemplo el polipodium ese yo lo he visto en la calle por ejemplo en Los Ángeles a la salida del campus de la Universidad de Concepción en Los Ángeles había uno entonces yo que hacía clases de lo mismo allá ya ya los estudiantes cachese ahí está le dicen lengua de lagarto en Chile también tiene propiedades medicinales tiene un rizoma es epífito ya crece como arribita de los árboles y le dicen lengua de lagarto ¿qué serán esos como corchetes? a ver si cacharon algo hoy día o nada ¿qué serán esos corchetes? esos puntitos los leptosporangios zoros con leptosporangios pero está bien o sea esos son zoros hechos de muchos leptosporangios profe eso no era como el recubrimiento que le había dicho el inducio no el inducio se ve como tapado encima eso que se ve como polvito y actualmente son los puros son puros cosas los puros esporangios ¿se fijan? de hecho se alcanza mira se alcanza hasta ver ahí cada uno de esos granitos es un esporangio cuando tiene inducio tiene como una tapita media membranosa ahí ya les voy a mostrar tranquilos entonces tenemos familia polipodacea tenemos polipodium en Chile está este por ejemplo hay deopteridaceas en Chile obviamente esta clase de media hora no es como ya ahora van a ser expertos en el hecho sino que es como para que más o menos los cachen asplenium asplenium también es súper común este es el famoso nunca bien ponderado vilipendiado pero nunca olvidado el hecho perejil ¿ya? el hecho perejil asplenium de Ariadres es un hecho hipertípico alguien podría pasarlo polipodomenofilum pero es mucho menos delicado es de varias capas celulares entonces el aspecto como de la hoja es mucho más sólido que el de un inmenofilum y le dicen el hecho perejil porque obviamente parece perejil lo pueden ver aquí en la campana por ejemplo ahí están los zoros por el lado atrás el hecho perejil súper súper común hecho perejil ¿ya? ¿sí? se fijan que tiene un aspecto menos transparente que el inmenofilum como ¿vale? el resto se podría decir que tiene como cara suculenta igual como si está en la campana obviamente yo creo que el tema de ser suculento le podría traer un beneficio sí no 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 es suculenta no no es delgado pero pero más grueso que el inmenofilum no 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 es suculenta ya de ahí viene un grupo que también son súper 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 común que son los blecnum en Chile también hay varias especies ojo no es sólo el costillo de vaca ¿ya? está blecnum chilense ¿cierto? que es el costillo de vaca blecnum magelanicum ¿ya? estos tienen unos zoros especiales que se llaman senosoros que son como zoros continuos no sé si alcanzan a ver aquí no se ve tan bien pero básicamente en vez de tener zoros como de pelotitas tienen como una corrida de esporangios continua así todo junto ¿ya? hay algunos que tienen usos ornamentales en la campana hay ¿cierto? por ejemplo hay escribí mal este muy típico blecnum astatum ¿ya? súper súper común ahí podemos ver los senosoros ¿se fijan que en vez de tener los corchetes estos típicos de los lechos tiene como todo junto de corrido senosoros eh blecnum astatum si alguien va al sur blecnum mochaenum súper común yo tengo un paper por ahí con con Alfredo Saldaña sobre estomas en especies de blecnum blecnum mochaenum eh y blecnum chilense eh sea que le interesa y está aburrido puede leer un paper sobre estomas y anatomía de los blecnum eh te dan cuenta ¿no? cada cosa que he hecho bueno entretenido yo la verdad es que hago muchas cosas distintas pero me entretenen ¿ya? eh ¿qué otro blecnum hay como entretenido? el ah es uno chiquitito que es bacán este el blecnum pernamarina ese es como así es como mini mini de los blecnum pero súper bonito también también es como más del sur ¿ya? ah blecnase ya ahora características que tienen que saber sobre los helechos requieren un poco el ciclo de vida esto es bien interesante vamos a ver si me sale como en grande que hay que pagar así eh no quiero pagar eh a ver uno que se vea como bonito ¿ese? ah ya sí más o menos bueno el esporofito obviamente es la parte verde tenemos un rizoma con hojas con toda la onda algunas hojas hay algunos helechos que tienen hojas especiales para hacer para hacer esporangio y otros que la hacen en tienen todas las mismas hojas ¿ya? hay unos que tienen hojas específicas para fotosíntesis y otras para para reproducción y hay otras especies que tienen la misma hoja para todo ¿ya? por la cara inferior esto es típico de lo del hecho por la cara inferior de las hojas a diferencia de por ejemplo los silótum ¿ya? a diferencia de los licopodios a diferencia que tienen los porangios por arriba estos tienen los porangios por abajo cubiertos por una tapita que es el inducio ¿cierto? este dibujo de esporangio es más cuma pero en el fondo muestra un lepteo esporangio típico que tiene un pedúnculo y un anillo adentro van a estar las esporas las esporas son meióticas por lo tanto son haploides se liberan al medio germinan se genera un gametofito que tiene esta forma como de Mickey Mouse Mickey Mouse mutante o de corazón ¿ya? esto es un prótalo también es plano y es como que fuera un alga también tiene la misma onda es un prótalo ¿ya? es verde fotosintético tiene rizoides y es chiquitito ver un prótalo de helecho es muy difícil ¿ya? a veces uno puede pillar si por ejemplo hay un lugar muy 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 húmedo y uno saca como una pala con tierra y se pone después a buscar con lupa puede que pille pero si no chao en este prótalo van a haber anterillos de arquegonio los anterillos producen espermatozoides que nadan y el arquegonio produce una célula huevo que es más grande y que no se mueve y la fecundación ocurre entonces dentro del arquegonio de la parte del gametofito femenino se produce el cigoto y el esporofito inicial crece dependiente nutricionalmente del gametofito inicialmente hasta que comienza ya a crecer y crece ¿cierto? como entre comillas como abarcando al gametofito y ya después el gametofito se pierde ¿ya? entonces inicialmente el esporofito es como parásito del gametofito hasta que genera sus propias raíces hojas y toda la cuestión ¿cierto? este es como el ciclo dietípico y el así se ven ¿ya? literalmente esta es una foto real ¿ya? o no no es una foto real pero esta es una foto real se fijan que se ve como un corazón o un Mickey Mouse satánico no sé algo así y ahí están los arquegonios ahí están los anteridios risoides y esta estructura como plana no sé si habrá una foto donde esté como brotando así mira ahí está recién brotando el esporofito se fijan que inevitablemente está pegado aquí hasta que se desarrolle un poco más ¿ya? miren acá esto está pintado por supuesto pero este es el prótalo y este es el gametofito que está recién saliendo ¿ya? entonces eus por angia ¿qué cosas hay que recordar? los eus por angios recuerden que son como sólidos ¿sí? sólidos y césiles no tienen palito y los leptosporangios tienen una sola capa de células que es este anillo ¿no es cierto? y que tienen palito pedúnculo ¿ya? aquí está eus versus lepto chan chan ¿ya? bueno los helechos son un grupo súper diverso en Chile están tratados en la flor de Chile ya les conté más o menos si volvemos acá ¿qué es lo que tienen que saber? tienen que saber que dentro de las monilófitas están incluidos los equisetum los silotum los ophioglossum como un grupo de helechos primitivos con características no tan típicas de los helechos ¿ya? que los helechos se agrupan en eusportia y ya tiene más cara de helechos eusportia y después están más típicos perfoliación circinada es decir que cuando salen las hojitas jóvenes salen como crespa por ejemplo el equisetum no tienen perfoliación circinada los silotum estos sí y que en general los espacios se agrupan en pelotitas que se llaman soros a ver soro profe se está quedando pegado ¿se está quedando pegado? sí terrible brígido como por la última media hora pero no me han dicho nada explotó así en pegarse quedó con la boca abierta en medio pegada la imagen bueno chuta fue horrible fue horrible lo siento bueno no no hay mucho que hacer estamos con bueno ayer se me cayó internet este por ejemplo es un inducio una tapita lo que estaba haciendo es como una especie de resumen pero parece que no se escuchó nada este por ejemplo es un soro con inducio te fijas que es como una tapa ¿verdad? pero por ejemplo este es un soro sin inducio lo que estaba diciendo eran como características generales de los helechos haciendo como una especie de resumen o repaso ¿ya? traté pucha ahí me están diciendo que está pegado ya traté hoy día de mostrarles un poco la diversidad porque si les mostraba como diapositivas con todo el contenido con todo el ciclo de vida con todas las partes íbamos a estar como esta mañana lo que me interesa avísenme si me quedo pegado lo que me interesa es que reconozcan a las monilófitas como un clado ¿no es cierto? que es hermano o paralelo a las licófitas ¿ya? que es un clado que incluye a los helechos y a los parientes de los helechos cercanos que son como helechos modificados ¿ya? en la base de las monilófitas vamos a encontrar los equisetum los ophioglossum ¿no es cierto? y las marateas que son como y los silotum perdón que son como distintos y las marateas todo ese grupo forman los eus porangeados y después otro grupo que son los leptosporangeados que son los helechos que tienen más cara como de helecho típico y que tienen esporangios con pedúnculo y anillo que es como el típico esporangio más característico del helecho hojas divididas prefoliación circinada ¿ya? los esporangios agrupados en soros y algunos a veces pueden tener una tapita que se llama inducción el ciclo de vida ¿no es cierto? que tienen esporas que forman un prótalo este prótalo tiene anteriores y arqueogonios se produce la fecundación y el esporofito crece dependiente del gametofito inicialmente preguntas lo siento lo siento si se pega pero es que eso no depende de mí lo siento no sé si estarán viendo mucho Netflix arriba no sé ¿preguntas? tengo una duda ¿qué se puede decir respecto a la eficacia de colonización entre los lectorosporangeados y los eosporangeados no tengo idea yo creo que no yo creo que básicamente es una cuestión evolutiva como una característica que los grupos más primitivos son eosporangeados y los más derivados son lectorosporangeados y en general por lo que cacho así nomás en general los eosporangeados son más tropicaloides y los lectorosporangeados colonizan ambientes más distintos o sea en Chile por ejemplo hay helechos en desiertos como los ¿cómo se llaman estos? queilantes son de ambientes súper secos en cambio los eosporangeados en general son más como de ambientes húmedos tropicales me da la idea pero eso es como decírtelo al aire no sé no sé si hay como un dato específico de eso ¿vale? es como más una característica igual produce una espora el ciclo de vida es más o menos parecido en ambos casos se produce un prótalo que es dependiente del agua la fecundación en este grupo sigue siendo dependiente del agua ¿ya? para todos los grupos de helechos las características de todos los grupos de helechos es que tienen sifonas tela tienen megáfilas tienen esporangios a veces agrupados ¿no es cierto? eso es para todos todo lo de helechos ¿ya? y después se dividen en un grupo de los eosporangiaos y los leptosporangiaos los más primitivos son eosporangiaos los más derivados son leptosporangiaos y dentro de ese grupo de los eosporangiaos hay unos clavos que son como helechos modificados que se ven como no como el helecho típico donde están los equicetus donde están los ophioglosum donde están los silotum que son un poquito diferentes que los típicos ¿ya? después aparecen las maratias como helechos eosporangiaos pero ya con más cara de helecho con hojas compuestas que se yo y de ahí los leptosporangiaos son como el helecho típico con prefoliación circinada hojas divididas un rizoma con hojas después que son pinadas o divididas ¿no es cierto? compuestas que tienen los esporangios leptosporangiaos con pedúnculos agrupados en soros que pueden o no tener tapita que se llama inducio y ahí les mostré un poquito sobre la diversidad que hay en Chile ¿no es cierto? y ya hay algunos por ejemplo en una prueba solo les voy a preguntar por diversidad de cosas que sean más o menos obvias o sea si les pongo por ejemplo una foto de un imenofilum y preguntarles algo por el estilo dándoles alguna pista ¿no es cierto? como no sé podría ser verdadero y falso así como una foto en el imenofilum es decir estos helechos llamados helechos películas pertenecen a la familia o al género ¿el imenofilum? no sé si no algo así ¿ya? pero no les voy a poner así como una foto de un helecho cualquiera y me digan qué especie es no no tienen no si deberían saber que tienen hojas compuestas si deberían saber de esto de la prefoliación circinada así no sé qué sé yo ¿vale? deberían poder reconocer un prótalo igual yo tengo unas diapos ahí en el aula y ustedes pueden ir como a filtrar voy a cortar la grabación vamos a ver vamos a ver vamos a ver